El IBEX 35 ha cerrado con tímidas subidas del 0,06% pero se ha mantenido en los máximos anuales en los 9.800 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, señala que el IBEX 35 va con paso firme hacia los 10.000 puntos. El selectivo ha conseguido situarse en máximos anuales gracias al tirón de Telefónica que ha subido más de un 1% y ya cotiza por encima de los 10 euros. De hecho, JP Morgan ha elevado su valoración por encima de los 12 euros. No obstante, ha sido Gamesa quien ha liderado los avances del IBEX 35 tras avanzar un 1,2%. En el otro lado, el farolillo rojo de la sesión ha sido día que se ha dejado casi un 2%. Es el valor más castigado por los bajistas en la bolsa española. Además, JP Morgan ha alertado de que los nuevos planes de Mercadona no son buenas noticias para la cadena de supermercados. El resto de plazas europeas han cerrado con caídas. Destaca la caída del DAX 30 alemán de un 0,5% debido al lastre de Deutsche Bank que se ha dejado más de un 7% un día después de que anunciase la ampliación de capital por 8.000 millones de euros. Pocas referencias en el plano macroeconómico. Sin embargo, la presidenta de la Fed, Janet Yellen, está preparando al mercado para una subida de tipos este mes de marzo. Wall Street cotiza con caídas y el Dow Jones ha perdido el nivel de los 21.000 puntos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.